Para mantener una actitud positiva y siempre llenarnos de contenidos positivos, Rafa Fá los tiene para ti, porque su finalidad es el que la persona conozca su valor personal y lo lleve al conocimiento de sí mismo en el programa de En Concreto. Nadie está solo cuando tiene a Cristo en su corazón, y eso es lo hermoso de esta radio. Cristo está acompañándote, y nuestra Santa Madre, la Virgen en la Advocación de Guadalupe, está ahí contigo, consolándote, alegrándote, haciéndote reír con las ocurrencias que cada uno de nosotros tenemos, pero también fortaleciéndote con cada palabra y cada mensaje. Bendito sea el Señor, porque cada uno de ustedes son valiosos, valen la sangre preciosa de Cristo. Cristo no murió en vano en una cruz, murió por ti, y tú vales mucho. El valor de tu vida, el valor de tu hogar, el valor de tus anhelos es infinito. No tiene medida. Jesucristo te ama de una manera tan grande y tan loca que fue capaz de morir por ti. Así de loco es el amor del Señor. Murió por ti, por ti, por ti, para que lo sepas siempre. Y nunca las mentiras de la soledad te puedan robar la alegría de la compañía divina en este momento. Amén. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Padre, por esta oración tan bonita que hace rato que le digo que lo vengo escuchando y que le doy gracias a Dios por su vida, por su testimonio, por estar con nosotros. Qué bonito regalo que Dios nos trajo con su presencia, Padre. Muchas gracias. Gracias, querida hermana. Yo quiero dar gracias a todas las personas que ya están participando, que ya están apoyando a esta hora, que es la hora de la cena, que es la hora que comparten los alimentos, que es la hora del encuentro después del día de trabajo. Querido hermano, un saludo para, bueno, es anónimo, pero hace un donativo de 40 dólares y pide ayuda de sanación por su hermana Luz Marina. Amén. Pide ayuda para la sanación de Luz Marina. Querido hermano, por eso hemos estado orando. Vamos a seguir orando toda la semana por todos los enfermos. Entregamos a Luz Marina en esta hora, en este momento. Entregamos su vida, entregamos su cuerpo en este momento, porque sabemos que el Señor tiene una hora maravillosa y poderosa, ahí donde ella está. Y todos los enfermos que en este momento están pasando situaciones en las cuales pareciera que están reaccionando mal a medicamentos, están reaccionando mal por la quimioterapia, están reaccionando mal por las máquinas que tienen conectadas. A todos los enfermos en esta hora, que haya paz en sus cuerpos, que haya restauración en sus cuerpos, esa intranquilidad que ha inundado sus cuerpos y sus órganos, que comienzan sus órganos a fallar o cosas como esa en el nombre de Jesucristo. Oramos en este momento por todos ellos, porque sabemos que el Señor hace milagros. Amén. Un saludo enorme a todos los que están apoyándonos, un saludo enorme a todos los que están conectados, queridas familias, hermosas familias que están participando. Mire, otra persona que ahora está con una placa conmemorativa, querido hermano. Gracias, Rebeca Saldivas. Rebeca Saldivas de San Diego, una placa conmemorativa. También otra placa conmemorativa, son dos Rebeca. Primero es Rebeca Saldivas y la otra es Rebeca Preciado. Ambos de San Diego, placa conmemorativa. Que Dios bendiga sus vidas, pide oración por la familia Saldívar y por las almas del purgatorio. Bendiciones para todos ustedes, querido hermano. Gracias por que nos están apoyando. Ya saben, pueden llamar al número 626-444-4442 o con terminación 90. También pueden apoyar a través de la aplicación Guadalupe Radio. Pueden apoyar también haciendo un depósito bancario en Chase, número 1366-08665. A través de internet, que es www.guadaluperradio.com. O mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Drive Thru, que pueden venir y dejar su donación. Queridos hermanos, hay muchas formas de dejar su donación, su agradecimiento, su apoyo. Y nosotros buscamos todas las formas para seguir orando por usted y por toda su familia. Qué bonito, padre. Gracias a Dios por esa gente que confía en el Señor y que se abandona, padre. Ayer hablamos un poquito del abandono también. Hoy que estamos dando también gracias a Jesús por los hijos. Pero hablamos, padre, ayer de cuando le entregamos a Dios todo y somos más libres. Usted hablaba de cada vez que le damos salvo somos más libres. Me recuerdo de otro sacerdote, así como usted, que le entregó a Dios su vida. Y él decía que lo que lo tenía preso, fíjese nada más, a él era los videojuegos. Antes de que el Señor le llamara al sacerdocio. Y se pasaba horas y horas en los videojuegos y sintió la voz interior, ¿no? Cuando ya estaba teniendo un proceso que Dios le decía, tira todos tus juegos, ¿no? Tira todos tus juegos, tira la música que escuchas, porque escuchaba pura música heavy metal y todo esto, ¿no? Y entonces él decía, no, pero ¿cómo? Voy a tirar mi aparato de videojuegos. O sea, me costó un buen de dinero. Y luego todos mis CDs, ¿no? De música heavy metal. Y escuchaba esa voz y en oración él oraba. Ya estaba teniendo, ya había regresado a la Santa Misa, porque también había tenido una vida un poquito tormentosa. Y en el momento en que él se anima y dice, ya no puedo más, está bien, señor, voy a tirar mi juego. Y lo rompe, lo tira y empieza a quebrar cada... Dice que él sintió, ay, como un... Ay, 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 ¿qué acabo de hacer? Y lo tira a la besura, lo estrella. Y luego de repente, bueno, empieza a quebrar cada uno de sus CDs, que eran algunos de colección y le habían costado un buen de dinero. Y él decía, cada vez que lo rompía sentía más libertad, más libertad, más libertad, ¿no? Entonces, esto, padre, también para muchos que nos están escuchando y que puede ser que a lo mejor nunca han hecho un donativo y que dicen, ay, no, es que me voy a quedar más pobre, es que... O qué me va a pasar, ¿no? O qué dono. Y fíjense que cuando hacen ese primer paso, padre, de que vencen el miedo y marcan el 626-444-4442 o el 626-444-4449, dijo bien, lo dije bien, noventa, perdón. Noventa, cuarenta y cuatro, noventa. Bueno, pues, entonces ahí es donde todo esto, ¿no? Empieza a cambiar. Vamos nosotros también para ser libres, libres por amor y a darle a Dios de lo mucho que ya él nos ha bendecido. Así es, queridos hermanos. Y cuando te preguntes, ¿qué hice cuando donaste una placa o cuando donaste algún club o el Club Milenio, que es el gran reto para muchas personas? Te liberaste. Te liberaste. Te liberaste. Y tú lo vas a experimentar, así como lo está experimentando un anónimo de Milwaukee. Mire, de Milwaukee. Está, ha donado 50 dólares, un donativo único. Y pide oración para que la radio siga creciendo. Y así va a ser, gracias a su apoyo, querido hermano, querida hermana de Milwaukee, gracias a usted va a seguir creciendo. Y es por eso que también saludamos a otro anónimo de La Puente, un donativo único de 40 dólares. Oración por su hija que está embarazada y por su nuera que se acaba de aliviar. Bendito sea el Señor que sea un embarazo y un recibir un tremendo regalo de Dios en el vientre de esa mujer. Y también por su nuera para que siga recibiendo los milagros de Dios y así la familia fortalecida en Cristo lo siga alabando. Gracias a todos los que nos están apoyando. Por supuesto que sí, padre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y hoy que estamos dedicando toda la estación, especialmente a dar gracias a Jesús por nuestros hijos, padre. Pues yo ayer le contaba que soy mamá de una familia numerosa. No sé cuántos de ustedes fueron, padre, en su familia. Este, ayer creo que le conté, somos diez hermanos. O creo que conté que ya los cables se me mezclan un poco. Nosotros decimos se me chipan cuando se mezclan. Se mezclan, sí. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, chipar. Es un término más del dialecto de donde soy, de la parte de la Amazonía. Se me mezclan los cables y ya no sé a quién le conté. Así que tengo memoria de pato también. No, no se preocupe, padre. Yo sé que lo hemos estado exprimiendo y es que lo queremos gozar mucho para cada uno de nosotros, especialmente porque, bueno, está como de novedad para todos nosotros. Ustedes, el nuevecito, le estamos dando duro, padre. ¿Por qué? Porque todo lo queremos aprovechar. Ya me duele a cada de tanto. Y queremos darle más, padre. ¿Por qué? Porque cada vez que le damos duro. Son un poco masoquistas aquí. No, no, ¿sabe qué padre? Que pobrecito, ¿no? Pero créanme lo que en cada programa yo creo que lo queremos exprimir porque pensamos que tanta riqueza hay en su vida que queremos sacar en todos los programas un pedacito. Pero, por ejemplo, yo me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Qué número usted es de su familia? Yo soy el número ocho. Yo soy el número ocho de diez, hermano. Fíjese nada más. O sea, si su mamita no hubiera tenido, no lo hubiera tenido porque ya tenía siete, ¿no? Mi mami, de parte de mi mami, mi mami fueron seis. Y adoptó un niño y una niña, que son ocho. Mi papá tuvo otros dos. Tuvo un niño y adoptó una niña. Así que somos diez en total. Mire nada más, padre. Qué bendición. Y sí, yo sé que... Bueno, no le digo que cada vez que usted abre la boca nos llena de más cosas. Porque la gente cree que estaremos locos. Pero, de hecho, por ejemplo, Fer y yo, ¿no? Fer y yo, que tenemos siete, estamos en ese proceso de que queremos adoptar. Entonces, imagínese usted. O sea, la gente nos mira así como, estos están locos, ¿no? De alegría. De locos, de alegría. San Pablo nos dice que somos los locos de Cristo. Muy bien, somos locos de alegría. Amén. Y los que no lo experimentan no lo entienden. Por eso vamos a ir a una pausa, querida hermana. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a seguir luego compartiendo esta locura de la alegría del Señor. 626-444-4442 y 626-444-4490. Pausa. Regresamos. Para continuar escuchando más contenidos positivos de En Concreto, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. Y tendrás todo en tu dispositivo móvil gratis.